Queda el disparo, por Dios golazo, no veníamos para ver esto, el disparo era un sueño, era una pesadilla, Barrios arremate, gol, Rodríguez, el 22, que bárbaro eh, otra vez flojito, Matías Espinoza, pelota metida entre Espinoza y Barbosa, que tampoco llega, y el 22, Rodríguez, anota el primer tanto del partido para Alianza Lima. Señores, Alianza 1, libertad 0. Darío Arrasco, que gol, que gol de Alianza Lima, está habilitado Rodríguez, que desatención de Espinoza, por mirar siempre la pelota, perdió la referencia de su marca, no sabía dónde estaba, si iba a elegir ir por dentro o por fuera, finalmente la elección fue lo segundo, terminó ganándole la espalda, le puso muy bien el cuerpo, Barbosa también a la cobertura, llega tarde porque era pelota de lateral, dormido Espinoza, ya en el primer tiempo fue muy impreciso con el dominio de la pelota, y aquí a la lentitud para marcar, primero interpretar que la pelota, muy cansina por cierto, iba a caer por delante de él, y segundo perder de vista a su marcador, que vía solo evitar que pueda recibir la pelota, sea con un pase corto o largo, y Alianza Lima en el arranque, la frescura del segundo tiempo, marca el primero del partido. se rechaza como pudo, el jugador de Espinoza después de vía, mira cuánto saca ahora, Piers intenta el equipo de Alianza, avanza, un rebote, le queda disparo, por Dios, corazón. Sabax. Por Dios, a colocar con la zurda. Sabax, el 19. Qué noche negra para Libertad. Una noche impensada. No veníamos para ver esto. Festejan los peruanos. Balde de agua fría para el hincha de Libertad. Que no lo pueden creer. Es como si fuera que está atrapado en un sueño, en una pesadilla, por la manera en que venía Libertad del campeonato. De no creer. Gana Alianza Libertad por dos tantos contra cero. Demasiados desajustes defensivos de Libertad. Producto de la desesperación, de querer recuperar como sea, despejar, marcar, lograr tener nuevamente la pelota, y Sabax hace un golazo. Y de la galera, del misterio, este ataque de Alianza Lima. Porque no estaban los planes, pero son las cosas que tiene el fútbol. Metió un zurdazo de larga distancia al ángulo imposible para Martín Silva. Dos a cero. Un golpazo que recibe Libertad. Lo descuenta o no Tacuara. Llegó, se frenó, Tacuara tiró, golazo. ¡Gol! 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 De Libertad a Tacuara Cardoso. ¡Qué raso impresionante! Lo ajusteció al arquero Campos, inatajable. Al medio, qué bombazo. Señoras y señores, lo descuenta Libertad. Y se vienen los últimos cinco minutos. Dramáticos, dramáticos, aquí en Sajonia. Ahora Alianza 2, Libertad 1. Y final. Final del encuentro, aquí en el Defensor del Chaco. López Leja, el público peruano, la tribuna norte. Los futbolistas de Alianza se abrazan. Explosión de alegría en el banco también. Sorpresa, aquí en el Defensor del Chaco. Perdió Libertad. Acaba de ganar Alianza Lima el partido. Se impuso frente a Alguma por dos tantos contra uno.